Oye, ¿me escuchan? ¿Me sienten? Bienvenidos todos a una nueva emisión de ¿Qué? De La Loca te escucha, así es, programa 372. ¡Woo! Hoy tenemos a un invitado muy especial. Hoy tenemos a un cantante y compositor argentino que va a estar aquí con nosotros. Tenemos a Dante, así es. Vamos a tener hoy a Dante, que va a estar con nosotros, un cantante y compositor argentino que se hace llamar Soy Intimidante. ¡Woo! Así que pueden ver en Spotify sus canciones. Vamos a ver... ¡Hola! ¿Cómo estás, Wesley? Gracias por conectarte. ¡Hola, David! ¡Hola, Juan! ¡Hola a todos! Gracias por estar ahí conectados. ¡Hola, Franco! ¿Se me escucha bien? ¿Se me oye bien? ¿Se me siente bien? Bueno, vamos a esperar a nuestro invitado. Genia, vamos que se llegue a los 400. ¡Ojalá! ¡Ojalá que nos lleguemos a los 400! ¡Sí, sí! Bueno, nos quedan como... A ver... ¿20 personas? Me quedan 20 personas nomás. Ya estoy ahí. Hoy... Bueno, ¿20 o menos? Estamos en 373... No, 372 programas hoy. Y quedarán, sí, como unas 19, 18. ¡Muy bien! Se escucha hoy. ¡Gracias! ¡Hola, Mar! 68 salas. ¡Gracias! ¡Hola, Carita! ¿Cómo estás? Gracias por conectarte y gracias también por promocionarme, porque hago lecturas de registros akashicos. Bueno, yo no. Maida hace lecturas de registros akashicos, así que pueden escribirle a Filipinimay. Hola, Claudia. Hola, Claudia. Gracias por conectarte. Bueno, estamos esperando a Dante, compositor argentino, que estuvo también en el programa Los Ocho Escalones, creo que era. Si no mal recuerdo. Bueno, estuvo en Canal 13. Ahora le vamos a preguntar. Estuvo con Barazzi ahí, también participando del Canal 13. Este es un artista joven que, bueno, está incursionando en la música y vamos a darle la oportunidad de hablar con nosotros. Hoy no va a cantar porque dice que está más o menos de la voz, pero bueno, vamos a esperar. Vamos a decirle que ya estoy en vivo. Ya estoy en vivo. Ahí estamos, ahí le avisamos. 18, claro, 18 faltan. Ay, por favor. Si hay 18 personas que sean actores, actrices, actores de doblaje, actriz de doblaje, directores, personas que hagan grupos solidarios, cosas solidarias, llámenme, así llegamos a los 400 programas. Y vengan aquí conmigo a La Loca Te Escucha, que esta loca quiere escuchar 400 personas, quiero escuchar. En realidad quiero escuchar a 500, pero este año con que yo llegue a los 400 estamos re bien. Así que bueno, ahí estamos, ahí se conectó Dante. Vamos a aceptar. Hola, Pepe. ¿Estás ahí, Dante? Hello. Hola. Hola, Dante. Bienvenido a la Argentina. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Y vos? Bien. Hoy te escucho, pero no te veo. ¿Qué pasó? Ah, yo no te veo a vos, mirá. No nos vemos. Pero, a ver, vamos a preguntar a la gente si nos ven a los dos, porque si nos ven a los dos estamos bien. A ver, gente que está ahí conectada, nos dicen si nos ven a los dos y nos escuchan bien a los dos. Ya te escucho. Hola, Valen está ahí. Se ven ambos. Ah, buenísimo. Nos vemos ambos. No importa si no nos vemos, pero ellos nos ven. Así que se supone que después de que esto se guarda, sale como que nos vemos los dos. Así que no te preocupes, Dante. Si vos me escuches, me oyas y me sientas, estamos bien. Sí. ¿Cómo estás, Dante? ¿Qué tal? ¿Qué haces los viernes? ¿Cómo es tu día viernes? ¿Qué hago los viernes? Y lo de siempre que sería trabajar, porque tengo trabajo, además de ser músico, tengo otros trabajos. Y en este momento, en este momento yo estaría yendo a cerrar el kiojo que tengo con mi novio, pero hoy lo dejé cerrando solito. Así que en un rato... Uy, pobre, qué malo que sos. Pero bueno, me hizo el favor, es un amor. Y eso, eso sería viernes, un lunes, martes, cualquier día de la semana mío. Hoy había ido, igual, hoy fui a grabar música nueva. Y en el medio de la grabación me quedé sin voz, así que estamos viendo qué pasó. Pero bueno, estoy haciendo nueva música. Ya, ya estoy haciendo nueva música. ¿Qué es lo más difícil de componer un tema? ¿Cómo llega la inspiración? Para mí, lo más difícil de componer un tema, en mi experiencia particular, ¿no? Es muy personal todo lo que tiene que ver con el arte, ¿viste? Es súper personal. Antes de que se corte el video, me gustaba mucho el buzo que estabas usando, ¿eh? Me olvidé. Pero estaba muy bien el buzo que estabas usando ese Jengar. Yo tengo uno de Pikachu. De Pikachu no, de vos pongas. ¡Ah, lindo! Estamos bien porque... Pero es igual, dice la carita y el color. Son hermosos esos buzos que están ahora. Y bueno. Es verdad. Yo me quiero comprar todos, pero no se puede casarlos a todos. Pero te vas a una galería ahí, tipo de Burlingham. Te compras un bulto de buzos y ahorras el impuesto país. Las galerías son lo mejor que hay. Y bueno. Bueno, vamos a 11 y nos conseguimos los buzos por mayor. Compramos por mayor y nos repartimos entre los dos. Yo creo que los dos no se entra el mismo buzo, así que no te preocupes. 11 no sé si me gusta, ¿eh? Bueno, no me quiero poner elitista. Ah, pero no, no. Ponte mucho, digamos, prefiero ir y volver con el celular si voy a comprar. Entonces prefiero ir a lugares donde pueda caminar un poco más tranquilo. Y lo más difícil de componer para mí, lo que me sucede a mí, es cantar lo que estoy componiendo. Porque digamos que no nací vocalmente regalado. Entonces me es muy fácil escribir cosas, sea letras, sea música. Pero al momento de tener que empezar a cantarlo, bueno, ahí llega mi verdadero desafío. Que es poder hacerlo como suena en la cabeza, ¿no? ¿Viste? Como en todo lo que haces. En la cabeza las cosas parecen más fáciles. Bueno, depende, ¿no? A veces algunos creen que todo es más difícil de lo que en realidad es también, ¿no? Pero bueno, quizás en la cabeza yo creo una canción que suena de una forma. Y ahora tengo que hacer que suene de esa forma. Ya me da miedo de solo pensarlo, ¿no? Entonces a mí me sale fácil escribir letras, escribir melodías, tocar el piano, que es donde compongo todo. Hacer canciones de muchos tipos. Escuchar una canción y decir, quiero hacer una canción que se parezca a esta, y voy y la hago. Pero después tener que ejecutarla. Ahí llega la parte complicada. Claro. Y vos estás diciendo que lo más complicado para vos es lo vocal. ¿Estás haciendo canto? ¿Te estás preparando por algún coach de vos? ¿O no estás haciendo nada con algún poniatra? No. No, poniatra... No, no, porque no tengo problemas físicos, ¿no? Tengo dificultades técnicas. Entonces, pero sí, tengo profes y tuve profes de canto como por más de 10 años. O sea que, como te digo, y no me siento avergonzado de decir que soy muy malo en lo que me gusta. ¿Viste que hay gente que es buena en lo que le gusta? Yo no. Yo soy muy malo. Malo. Entonces, me esfuerzo. Me tengo que esforzar mucho. Tengo que tener mucho profe, mucho seguimiento, mucha corrección. Y equivocarme. Y me equivoco un montón de veces. Por eso soy más de los cantantes esos que graban que de los cantantes que cantan en vivo. Por ahora, ¿no? Porque en realidad estudio con un objetivo. Mi idea no es estancarme ahora en lo que hago, en cómo soy ahora. Mi objetivo es siempre ser mejor. Por eso yo escucho las cosas que grabé en mi álbum que salió. En mayo salió el álbum. ¿Qué pasaron? Cuatro meses. Pasaron cuatro meses. Y yo ya las puedo cantar distinto, esas canciones. Y no es que digo, oh, y hubiera esperado cuatro meses para grabar las horas. Porque sería el pedo. Porque en cuatro meses voy a grabarlas distinto de nuevo. Y creo que de eso se trata el aprendizaje. De ser siempre distinto y mejor de lo que era antes. Y yo soy, digamos, se juntan dos cosas. Soy exigente con lo que hago. Pero objetivamente hablando tengo mucho que aprender. Entonces, el proceso va a estar siempre haciendo, estará procesando. No, sí, obviamente. Es como el actor, ¿no? O la actriz. O sea, uno no deja de ser actor o actriz. O una vez que te recibís de actor o actriz, ya estás. Claro, es verdad. Es toda tu vida que tenés que seguir practicando, ensayando, haciendo nuevos personajes porque estás trabajando con tus emociones. Y esto es lo mismo. En el canto también vos tenés que interpretar esas letras que escribís. ¡Hola, Rubén! Te conectó Rubén León. Mi pudín. La voz del Joker. ¿Cómo estás? Ah, ahí me llegó el mensaje. ¡Hola! 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 Gracias a Valen también. Valen es un amigo mío, muy amigo. Y él también es cantante. O sea, que él me entiende todas las cosas que estoy diciendo. Porque estamos ahí siempre en la misma. Me gusta ser amigo de Valen. Primero porque es buen amigo. Y segundo porque es mi único amigo, tan amigo que sea cantante como yo. Entonces, yo a él le digo, uy, ahí canté como el orto. Y me dice, te reentiendo. A veces pasa. A veces pasa. En tu estima pasa eso. Porque hay días que cantás peor. Hay días que tenés más ganas de hablar con la gente. Y hay días que tenés ganas de que todo cierre el culo. Bueno, hay días que querés cantar y hay días que no querés cantar. El tema es que si querés que sea tu trabajo, ¿viste? O sea, la gente que no quiere atender un coto, tiene que ir aunque no tenga ganas de atenderlo. Se supone que yo a veces voy a tener que cantar aunque no tenga ganas de cantar. Claro. Tienes que querés vivir de esto, obviamente, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Esto es como una disciplina. O sea, más allá de que estén los ánimos o no, hay que tener disciplina para seguir en los escenarios. Claro. Y aunque sea tu pasión, sí, sí, aunque sea tu pasión, en el momento que lo querés profesionalizar y un aspecto de trabajo empieza a ganar. Y el trabajo, ¿a quién le gusta el trabajo? ¿A quién le gusta? Claro. ¿Y cuál fue tu primer canción que grabaste? ¿Cuál fue? ¿La primera de todas? ¿Y cómo te llevó a la decisión de grabarlo? O sea, la primera canción que grabé en mi vida. Claro. La primera, primera, primera. ¿Cuál fue? Fue en un momento, cuando yo era un poco más joven, grabé unos covers, ¿me acuerdo? Por ejemplo, a ver, ¿cuál estaban entre esos covers? ¿Sabés que no me acuerdo? Eran un montón, eran como ocho covers. Pero ahí me gusta, lo que ya no me gusta, me gusta hacer de cuenta que nunca pasó. Es más fácil así la vida. Nunca pasó. Entonces después vino otra grabación, de ahí donde hice mi primera canción mía, que se llamaba Poquito de Amor. Y la hice durante la pandemia, en el mejor momento de mi vida. Y no fue muy buena. Entonces también la borré. Ya está. Y después fui a un estudio profesional por primera vez, que es donde trabajo ahora, que es muy bueno. Y grabé mis primeras tres canciones un poco más reales. También las borré. Así, yo cada vez que empezaba de nuevo, borraba lo anterior. Y decía, listo, mi carrera empieza hoy. O sea que yo tuve como cinco debuts. La virginidad quedó ya. Y ahora la primera canción que grabé del álbum este fue, ¿sabes qué me acuerdo? Sufrir. Sufrir fue la primera canción que grabé de este álbum. Sufrir, me acuerdo. Que es la canción con la que abro el álbum. Por eso lo elegí también en ese lugar. Fue como el verdadero inicio de esta era de mi vida. Y esta era de mi vida ya no la voy a borrar. Porque por primera vez, no solamente encontré mi lugar como cantante, como músico, como compositor, sino que también encontré mi lugar como persona. Estoy en otro momento, ya muy distinto a todos los anteriores. Estoy mucho más realizado como persona y además estoy mucho más feliz y conforme de lo que yo me formé como ser. Y esto es mucho más importante que cualquier técnica vocal. Estás como más conectado con vos y aparte te aceptaste de alguna forma, ¿no? Porque verías ahí dándote machacazos y de repente, ¡pam! Dijiste, no, a ver. A veces uno tiene que aceptar cómo canta, cómo se expresa, cómo actúa. A veces hay que aceptarlo, ¿no? Es todo machaque y no, tengo que ser el mejor. Siempre el mejor, mejor que nadie más. Eso solo en Pokémon pasa. Mira, ¿cuántas Champions Liga tuvo y nunca ganó hasta el final? Sí, totalmente. Y siempre tiene 10 años. Bueno, soy yo siempre teniendo un debut. El álbum debut de Intimidante vino como 10 veces. Bueno, ahí está. Sí, sí, pasa de eso. Y bueno, justamente, ¿sabes qué? Me afectaba mucho. Me afectaba mucho el hecho de que yo confundía, ¿no? Quiero ser músico o quiero ser famoso, que no es lo mismo, ¿viste? Es completamente diferente. Es muy diferente. Y justamente era como, en su momento quiero decir, ¿no? Y según yo, bueno, era doloroso hacer música y no ser famoso. Porque yo decía, ah, acá no está, la matemática no está matimaqueando. Entonces dije, no, pará, pará, hay que separar eso. Y ahora, por ejemplo, yo digo, soy músico. ¿Viste? Antes yo decía, no, no soy músico, porque no tengo seguidores. Bueno, no, sí, sí, soy músico, porque me estoy rompiendo el culo. Bueno, trabajando, grabando, grabando videos también. Y así llegué a esta era que te cuento de mi vida. Bueno, en la que empieza con el álbum que se llama Intimidante. Vos nunca serás famoso. Y es, parece una frase como re, oh, llegó el alma de la fiesta. Bueno, pero en realidad sí, tiene que ver con, es más bien una, asumir algo que antes me angustiaba, como diciendo, che, mirá, qué loco lo que puedo hacer ahora. Puedo hacer música y decir, no voy a ser famoso, pero la música la hice. Y ahí está. Claro. Sí, a veces uno aspira a ser famoso, porque bueno, es algo que todos soñamos, ¿no? El ser famoso, el que nos reconozcan. Pero también está ese proceso, ¿no? De decir, a ver, si yo no hubiera empezado a hacer, por ejemplo, estos programas, no sé, nunca hubiera llegado a 372 con vos, por ejemplo, y ni siquiera nos hubiéramos conocido. Entonces, también eso de valorar el proceso de lo que hacemos, y de decir, bueno, decido hacerlo, ¿no? Porque también está este paso de decidir hacer algo. Sí. Y hoy en día vos decidiste ser músico, creo que podés llegar a donde se te ocurra después. Pero eso, ya la decisión la tomaste. Estás grabando, estás haciendo tus propios videoclips. O sea, estás trabajando para llegar a... Sí, y lo más importante, sin ánimos de contradecirte, lo importante creo que es, llegué, lo hice en realidad. Claro. ¿Viste? O sea, pero también está bueno tener ambiciones, porque si no, ¿qué hago? ¿Me mato? Ah, como decía, ¿querés que me mate? Bueno, no, nadie quiere que me mate. Bueno, ni yo quiero matarme, yo quiero ser más. Tampoco está mal querer ser más. Pero está bueno saber que siempre para llegar a algo más tenés que empezar de donde estás ahora. Y a veces tengo el honor de decir que donde estoy ahora es el mejor lugar donde puedo estar. ¿Viste? Y eso es el mejor impulso que puedo tener. Porque, ¿sabés qué? Una frase que me marcó, que la dijo una profesora de la universidad, porque yo, aunque parezca que sea medio boludo, pues yo soy licenciado. O es muy fácil ser licenciado o no estoy tan boludo. Pero una profesora dijo, ¿no? Si esperás a ser perfecto para empezar, nunca vas a empezar. Y esa fue la frase que a mí me tocó. Porque yo dije, ¿a qué estoy esperando entonces para empezar? Y ahí empecé. Y bueno, no empecé siendo lo mejor, pero empecé dando lo mejor que podía dar. Y hoy lo escucho y digo, bueno, claramente no estoy en el mismo lugar, estoy en un lugar mejor. Pero bueno, estoy porque empecé por ahí, ¿no? Estoy porque empecé por ahí. Claro que sí. Y aparte te animaste, te animaste a salir de ese capullo y te animaste a seguir tu sueño, que es ser cantante, prácticamente. Más allá de la fama, ¿no? El ser cantante, no solo sos cantante, también componés temas. Hay gente que no sabe componer temas. Por ahí sabe hacer letras, pero la música no la sabe hacer. Entonces ya es algo completo tuyo. Hay gente que además, y acá es donde me voy a poner más zurdo, empobrecedor. Hay gente que no tiene los recursos para hacerlo. Y eso es otra realidad. Y yo sí los tengo. ¿Viste? Y es algo que a veces mi novio me martilla la cabeza. Porque cuando yo le digo, uy, canto como el culo. Y me dice, pero vos pagás clases. Nadie, casi nadie puede ir a pagarse clases con una profesoraza. Y empezando de ahí. Después es mucho más barato de lo que se piensa para mí. Pero todo requiere dinero. Grabar un álbum, grabar un video. Llegar a medios. A los medios les chupamos un huevo nosotros. Si no les llevas plata, nunca van a hablar de vos. Por eso después hay como una ilusión, ¿viste? Porque en los medios, ¿quiénes llegan? Los que ya tuvieron éxito. Entonces, el boludo de turno. Veo a toda esa gente y dice, oh, pero si toda esta gente lo logró, ¿por qué yo no? Ah, porque en realidad hay otro millón de personas que tampoco lo logró. Pero no van a hablar de esos. ¿Entendés? Por eso está este programa, para poder hablar de ellos. Por lo menos me doy la oportunidad. Igual, con todo respeto a los artistas que lo lograron, porque bueno, también son artistas, ¿no? Pero lo que quiero ir es que vos conocés a los artistas que son famosos cuando ya se hicieron famosos. Y no conocés todo lo que pasó antes de eso. O porque no quieren que se conozcan, Dios sabrá cómo se hicieron famosos. O porque no es necesario que se conozcan tampoco. Pero sí, genera una falsa ilusión, ¿viste? De que todos son exitosos menos vos. Y porque no comparten la historia de los que fracasan. No, y aparte hay muchas historias detrás de este famoso, bueno, uno, no sé, por ejemplo, La Hash, tirando a la fama, ¿no? La Hash, estuvieron casi 20 años para tener ese debut y ese despegue de ser Hash. Imagínate 20 años resistiendo a la música y decir, no, no voy a tirar mis sueños. ¿Te sentís que te va a pasar eso a vos? ¿Sentís que vas a tardar mucho o vas a tardar poco? Hoy en día, ¿cómo te sentís en eso? En ese sentido. Y yo hoy en día siento que va a tardar lo que tenga que tardar, ¿no? Así como me tomó lo que tuvo que tomarme para lanzar un álbum y no borrarlo un mes después de publicarlo. Pero bueno, después también va a tomar lo que tenga que tomar. Y siempre, además, siempre se va a modificar lo que estoy buscando. Antes buscaba otras cosas, ahora busco estar feliz con lo que hago. Y al mismo tiempo estar feliz con lo que soy, como dijiste antes. Bien. Y hablando de lo que haces, ¿cuál es tu tema favorito de todo eso que hiciste? Que vos decís, este es mío. Viste que los cantantes siempre tienen un tema así favorito que dice, este es mío propio porque me pasó esto. ¿Cuál sería mi favorita de las que ya publiqué? Y yo creo que sería Dos, que es la segunda del álbum. No la voy a cantar. Pero creo que es mi favorita porque a mí me encanta, me encanta, me encanta la música pop, pop. Pero el pop puro, ¿viste? El pop tipo mirandesco. Ese pop bien sencillo. Que no es rebuscado, no es rebuscado. Es divertido. Y es fácil de escuchar. Y esa es la música que a mí me representa. Y yo logré transmitir eso que me representa en la canción Dos. Por eso es mi favorita, creo yo. Pero, ¿viste? ¿Viste como con las canciones de otros artistas? Que tenés una canción favorita según tu estado de ánimo, ¿no? Según el día, según el momento. Entonces, a veces, estoy tipo más... Más melancólico. Bueno, mis favoritas son las que hago tocando el piano, por ejemplo. Como Amor o Mi Error, que es una que no publiqué en este álbum, pero que toqué un montón de veces en vivo. Y es una canción más triste, más tranquila. Y a veces escucho eso y digo, ¡fuá! Vean lo que escribí también, ¿no? Esas cortavenas. ¿Y por qué no lo agregaste al álbum? ¿Qué pasó? ¿Decidiste no hacerlo o lo harás para más adelante? Claro. Va a ser para más adelante. Acá no lo puse. En este álbum, porque es un álbum más de celebración. Es un álbum donde es una alegría detrás de otra. Y dije, no, no es un momento para publicar esto. Porque es un momento de celebrar. Es un momento de celebrar. Bien. Y hablando de celebrar, ¿cómo fue el proceso de tu videoclip? El primer videoclip que te mandaste. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a armar todo ese videoclip? Ah, bueno. Bueno, el primero, el de Sufi, ¿viste? Que es un poco más sencillo. Soy yo solito ahí. Pero bueno, me llamé a una coreógrafa. Tuve una coreógrafa. Llamé a mi fotógrafo personal. Que es con el que trabajo también hace muchos años. Yo una vez que encuentro a alguien que me gusta para trabajar, me lo apropio. Y dije, yo quiero grabar con este fotógrafo porque ya lo conozco. Esta coreógrafa porque ya lo conozco. Y así como me pasa con las canciones, el video yo lo tengo acá. Yo lo veo el video. Yo lo puedo ver. Y digo, a ver, eso que estoy viendo, vamos a hacerlo realidad. Y el fotógrafo, por ejemplo, me entiende. Yo cuando le digo, tenés que grabar así, que se vea esto. Está todo acá. ¿Vos no lo ves también? No, no lo ves. Bueno. Pero, pero lo sabe convertir a imagen. Y así grabamos unas horas. Después lo edite yo porque yo edito mis propios videos. Y salió. Y la verdad que fue un momento también de mucha alegría porque fue otro gran logro para mí. Ese fue mi primer videoclip de verdad. No fue el décimo debut. Fue el primer videoclip. Y no lo borraste. No, este no se borra. Este no se borra. No, no, no. Después vino el segundo videoclip, el de Conmigo, que ahí quise redoblar la apuesta. Y llamé bailarines. Hice una convocatoria. Hice una selección. Algo que nunca había hecho. Y fue muy lindo encontrar muchísimos artistas. Porque todos, todos son tan distintos. Te encontrás con... Vos pones, busco bailarines, busco actrices, lo que sea, ¿no? Y te escribes artistas que quizás nunca te imaginaste que estaban. Pero sí, es obvio que están. Tipo, hay gente que toca el arpa. Y vos decís, ah, claro, hay gente que toca el arpa. ¿No? Sí, es verdad. Hay gente que toca el arpa. Bueno. No sé, cantan gospel y están todas esas personas. Y todos esos que te escriben y te mandan además buena onda. Aunque les tengas que decir lamentablemente que no. Porque tengo un límite en la gente que puedo contratar, ¿no? Igual decís que no. Pero igual te dicen, bueno, gracias por responder. Que te vaya muy bien. Y dices, lo voy a hacer por vos. Y así. Sí, yo fui una de esas. Verás que no elegiste. Pero no importa. Te estoy entrevistando hoy. Mirá. Y bueno, fueron solamente cuatro bailarines. Y yo quería dos. O sea, que ya por ti tuve que flexibilizar un poco mi límite. Porque ya me sentía mal de que sean solo dos. ¿Viste? Porque si te escriben 400, decís como, ay, pará. Que ya se me va a ocurrir como, ¿cómo incorporaste? Y tres actrices. O sea, muy pocos. Imagínate. Si recibo, como digo, 500 mails. Y era poco. Pero encontré un montón de buena onda. Un montón. Y eso fue una de las partes más lindas de todo el proceso de ese video. Después vino la grabación. Que primero se tuvo que postergar porque llovió. Ese día casi me mataba. Y perdonamos muchos chistes de matarme, ¿no? Para una persona sana. Ah, pero no lo hice porque la semana siguiente no llovió. Y pudimos grabar ahí todos juntos. Un equipo hermoso. La verdad que fue una experiencia que yo voy a recordar por siempre. Porque estaban los artistas bailando mi canción. No me quiero agrandar. Pero bueno, estaban ahí para bailar Lali. Estaban para bailar Intimidante. Bueno, estaba el fotógrafo de siempre. Y estaba mi novio también. Que es importantísima su participación en todo. Porque si hay algo que hace que yo siempre siga adelante, es él. Hay alguien, perdón, lo cosifique. Si hay alguien que hace que yo siempre siga adelante, bueno, ese es mi novio. Hernán. Por favor. Qué lindo. El Hernán. Qué lindo tener que te sostiene y que te apoya en todo, ¿no? Y a veces pasa que tenemos que tener que nada que ver. O sea, voy a la tuya, yo a la mía y arreglate. Pero bueno, puedes encontrar a alguien que está ahí y que te hace saber que siempre está presente para vos. Oh, sí, sí, sí. Él tiene las pelotas así más o menos, ya de cómo lo jodo con lo de la música, ¿no? Porque a veces dice, ¿por qué no tengo un novio que se sienta ocho horas en una oficina? Termina y me viene a buscar el kiosco, ¿no? Ah, pero no, yo estoy ahí con el video, la canteo. Entonces, pero él está. Él está ahí. Está siempre, está siempre. Y si no estuviera, sería muy difícil si no estuviera, la verdad. Así que hay que reconocer y yo se lo reconozco y se lo agradezco. A veces quizás menos con esto. Pero bueno, somos novios, ¿qué vamos a hacer? A veces nos vamos a pelear. Es inevitable. Le agradezco un montón, le agradezco un montón siempre. Y lo amo un montón. Qué bonito. ¡Que viva el amor! ¡Viva el amor! ¿Y le compusiste algún tema? Ah, un montón. Tipo Shakira, algo así. Me enamoré, robé, escolito y me canso. Yo, digamos, yo compuse unas canciones antes de conocerlo, ¿no? Por ejemplo, mi error, que es una canción triste. Y yo las tenía que cantar ya estando con él. Entonces, hubo un momento donde él empezó a decir, ¿por qué? ¿Por qué sigues cantando las canciones que hiciste antes de conocerme? ¿Y dónde estarían las del momento en que me conociste? Y yo le dije, bueno... Y ahí, bueno... Para el álbum 60. La respiraba el mismo. Entonces, bueno, ahí fue cuando borré uno de mis debuts. Ahí fue cuando borré uno de mis debuts y dije, no, tenés razón. Ahora, el debut, que no borre, va a ser el de las canciones que escribo sobre vos. Y ahí es el debut que tenemos en este momento. La mayoría de las canciones las escribí pensando en él. Ajá. Así debe estar todo baboso escuchándote, seguramente. Mientras cierra el kiosco. Mirá. Ah, me apoya mucho, pero no me apoya como oyente, digo. Pero no lo voy a juzgar, no lo voy a culpar. Es un buen apoyador. Hay que reconocerlo. Estamos aquí en vivo. Sí. Pero, o sea, lo voy a obligar a escuchar mi música todo el tiempo. Si encima él escucha cómo las ensayo, escucha cómo las grabo, escucha que las edito, estoy tres horas, tuqui, tuqui, tuqui. Mejor acompañarme a grabar y no escuche después, no hay problema. No vas a ser la única persona que no me escucha, por favor. Aparte, él tiene que armarte tu club de fans. O sea, él tiene que ser el presidente. No, eso sí lo es. Obviamente, yo tengo un pequeño club de fans. Él, Valen, que está por ahí. Catriel, no lo saludé antes. No sé por qué su Instagram es Catriel. Se llama Gio. Así que le mando un saludo a Gio. Después nos vemos Gio porque atiende un supermercado acá a la vuelta. Y nos hicimos amigos porque es cajero. ¿Te hiciste amigo de un cajero alguna vez? ¿Cuál? Sí, vos te hiciste amigo de algún cajero alguna vez. ¿Un cajero? No, nunca, nunca me hice amigo de cajeros. Mira, ¿sabés que yo tampoco igual, eh? Yo tampoco. ¿Sabés por qué se me dio igual? Porque estoy con... O sea, porque Hernán es mucho más... Es mucho más sociable que yo, ¿viste? Yo, tipo, yo voy a comprar... Hola, me llevo esto. Y va mi novio que empieza a hablar, 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 hablar. Bueno, y Gio le respondió el hablar, 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 hablar. Y me empezó a hacer amigo yo también. Es divertido cuando hablas con la gente. Recomiendo hablar con la gente. Hay que hablar, hay que hablar. Pasa que si voy a un cajero y hay un chino, no sé si voy a poder hablar. Porque, a ver, el chino va a decir cinco pesos, moneda, moneda, caramelo, nada más. No va a haber mucha conversación. Hay un chino frente a acá, se lo tiene una china que no habla mucho. Pero no sabes qué copada que es. Porque ponen, yo voy a comprar con Hernán y nos señala. Le dice, ¿amigos? Y yo le digo, no, pareja. Y se pone así la china y le dice... Es mío, le dice. No lo mire, señora. Yo parezco muy extrovertido, ¿no? Así como que hablo con facilidad. Pero la verdad es que voy con cara al culo por la calle. Yo voy con cara al culo. No sabría por qué. Pero yo voy con cara al culo. Después... ¿En serio? ¿Por qué? Hay que sonreír en esta vida. Pero a veces me pasa... Escuchá, esto es una... Una infidencia de Hernán y yo. Porque Hernán... Hernán tiene un brillo. ¿Viste? ¿Viste que hay gente que tiene como un brillo? Carisma. Hay gente que tiene carisma. No digo que yo no tenga carisma, ¿eh? Yo quizás no tenga carisma. Supongo... Ah, si no, ¿qué hago? Pero Hernán tiene un brillo. Entonces, cuando vamos por la calle, la gente siempre observa a Hernán. Para mí es un problemón, ¿eh? Porque yo... Mirá que es mío, como decís vos. Mirá que es mío. Pero la gente siempre se pone... A ver, Hernán. Entonces yo no sé si es justamente porque voy tipo... Y él no, él no va ahí con un... Tiene una energía. Se debe notar lo de la energía. Tendría que ir sonriendo por la calle yo también. Sí, sí, sí. Claro. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Bienvenido a La Loca te escucha. Te mando un besito enorme. Gran actor de doblaje también ahí conectado con nosotros, viéndonos en el vivo. Ha estado aquí también. Hicimos dos vivos con él. Dos. Para la falta de uno hicimos dos. Hemos hablado un montón con él. Hola, sí. Es muy extrovertido, dice él acá. No. Es muy extrovertido. Bueno, para mí vos tendrías que poner... Hacerle, ¿viste esas remeras? Que diga, solo de tal. Solo de Dante. Claro, no. Y habrás que diga, no mire, señora. Me interesa más la que dice solo de Dante. Hacerle una remera así, así no te lo ojean, ¿entendés? Claro, con mi cara, obviamente. Que se sepa. Oh, bien. Como la de Shengar, digamos. Bien tóxico era. Mis ojos y mi boca, nada más. Es tóxico el pibe. Ay, Dios. Y decime, ¿qué proyectos hay de ahora en más? ¿Pensás hacer más videoclips? Pensás, bueno, ahora estás grabando algunos temitas más. Pero, ¿cuál es tu proyecto? Ya sacaste tu CD. ¿Cuál es el proyecto de ahora de ese CD? ¿Va a quedar ahí solamente en Spotify? ¿Qué vas a hacer con eso? No, mi idea... Viste que yo tengo una creencia, ¿no? Que no hay que contar mucho lo que estás haciendo. Porque como que así lo trabajas mejor. Y si fracasás, nadie se da cuenta. Entonces es como... No, chicos, yo nunca tuve un fracaso en mi vida. Claro, porque nadie sabe lo que estoy intentando, ¿no? Mirá qué negocio. Pero lo que estoy haciendo... Igual sí, estoy grabando un pequeño EP acústico. Porque me gusta, digamos, empujar, empujarme, empujarme a mí, ¿no? Es decir, yo canto música pop, la compongo y todo bien. Pero quiero demostrar y demostrarme a mí mismo que puedo hacer algo más. Que es sentarme, tocar el piano y cantar esas canciones también. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Estoy haciendo un EP acústico. Y después estoy grabando un remix de una canción que me hizo un amigo. Y que mi idea es lanzarlo para el verano. Con video. Vamos a ver. Sin más detalles. Bueno, ahí me invitas, loco, ¿eh? Porque si no voy a ir al kiosco de tu novio y voy a reclamar. Le mando un saludo a C.S. de Paradiso, que es una amiga mía. Que ella sabe muy bien cómo yo no cuento las cosas. Ella a veces se junta conmigo y me dice, ¿en qué estás trabajando? Y yo, en cosas. Te vienen cositas. Como el meme. Claro. Igual sí, mi idea es que el álbum tenga la mayor cantidad de videos que se pueda. Para eso es para que crezca también, ¿no? Esto recién empieza. Yo, como que a veces, ¿no? Se puede decir, che, pero ponele, ¿cuántos oyentes de Spotify tenés? Y tengo tres, qué sé yo. Arré, pero yo recién empecé. Yo subí el álbum y, en realidad, es un logro. Pero es recién un punto de partida para un artista independiente. Muy independiente, como yo. Bueno, y vamos a ver qué es lo que se va dando. Pero lo lindo es que se están dando cosas. Y vamos a seguir por ahí. Como, por ejemplo, hablar hoy. Sí, acá dicen que dan fe de lo que estás diciendo, ¿eh? Acá te lo están asegurando. Dice, doy fe. Sí. De eso que estás diciendo. Yo, algunas cosas, sí, voy contando. Pero, por ejemplo, yo a Caro le dije, voy a hacer un videoclip. Y tres meses después le mandé, mira, acá está el videoclip. Listo. Ese fue todo el proceso. Nunca se enteró cuando grabaste, nada. Eso no se dice. No se dice. Muy bien. Muy bien. No hay que decir. No hay que decir esas cosas. Claro. Bueno, sí, ponele. Nuestro amigo Catriel, bueno. Yo habré ido todos los días desde que vivo acá, voy a comprarle. Porque compra el mes que el cliente conoce. Entonces, pero no se enteró que hacía música hasta que me siguió en Instagram varios meses después. Porque yo nunca le conté nada. Acá dicen, es verdad, solo sabía la locación, nada más, pobre. Capaz que estuvo ahí meses esperando que aparecieras vos en la locación. Y vos imaginate que hay gente que escuchó canciones mías que nunca subí oficialmente, ¿no? Y supongo que en algún momento van a subirse, pero no van a enterarse. No va a ser sorpresa, ya lo escucharon. Eso va a ser así. ¿Y por qué la música? ¿De chiquito te gustaba? ¿Querías ser cantante desde muy pequeño? ¿Cuándo fue que empezó esa inquietud por la música? Bueno, ¿sabes qué? ¿El por qué? No lo sé. No sé. Es como... Porque quizás uno piensa en la música como si fuera algo... Distinto a otras profesiones, ¿no? Pero como preguntarle a un médico por qué te gustó la medicina. Está bien, no es un artista, pero te tiene que gustar la medicina, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué te gusta la medicina? Ah, no lo sabremos. Pero sí, a mí me gusta la música desde que soy muy chiquito. Y no es que lo recuerde yo. No te voy a mentir. No te voy a mentir. Sí, sí, yo recuerdo que salí de la vagina, ya salí con un piano. No tan así. Sí, pero mi mamá sí se acuerda de mi infancia. Y ella tiene incluso escrito, tiene grabado, tiene de todo. De yo teniendo tres años y ya diciendo que quiero ser músico, ya inventando canciones. Todo muy rudimentario. Eran nenes de tres años. Quizás ni siquiera hablaba bien. Pero yo ya con la edad, yo ya estaba diciendo que en algún momento iba a ser cantante. Yo cuando me lo dijo, y me lo mostró, porque lo tiene escrito, ya. Tengo aval. Pero cuando me mostró el aval, a mí, yo tenía que ponerle 20 años. A mí se me puso la piel de gallina. Porque dije, no, no puede ser, loco. Estoy viviendo eso que yo dije que iba a ser a los tres años. Siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí eso. ¿Cuál fue la primera canción que fue significativa para vos? Creo que ya la respondimos a esta pregunta. Llegaste tarde, querida. No, pero puedo decir una canción que no sea mía. Ahí está. Porque la primera canción, hubo una canción que me cambió la vida. Es así. Yo era de una forma hasta un momento, y cambié cuando escuché Bad Romance de Lady Gaga por primera vez. Yo tenía, creo que 13 años. Y la escuché. Y dije, ah, la pucha. Creo que soy gay. Al margen de que me hizo darme cuenta de eso. No, no, también me hizo dar cuenta de, porque viste lo que es Lady Gaga. Imagínate con 13 años descubrir a Lady Gaga, ¿no? O sea, era un pendejo, un pendejo boludo, como diría Nachi Gavara. Y escuché esa canción y empecé a ver sus videos, y empecé a ver lo que hacía. Y dije, ay Dios mío, esto me encanta, esto me fascina, esto me hipnotiza, esto es lo que me mueve, me conmueve. ¿Viste? ¿Ves algo por primera vez distinto a todo lo que habías visto hasta ese momento? Y dices, ay, Dios santo. Creo que yo quiero eso en mi vida. Y ahí, ese fue el momento en el que no solamente me hice fanático de Lady Gaga, y además me di cuenta que era gay, sino que además me di cuenta que había algo que me movilizaba en la vida y era la música. Guau, qué lindo. Y esto del ser gay, ¿no? ¿Tu familia lo sentó bien rápidamente? Porque viste que a veces cuesta. Bueno, hoy en día gracias a la ESI, a mucha información, es como que está más, no está tan juzgado como antes, está más abierta. Sí, y no, la verdad que tuvieron un proceso, fue un proceso para ellos, ¿no? Y lo digo con entendimiento, total entendimiento del proceso que ellos hicieron. Porque, bueno, digamos, así como también para mí fue un proceso entender el lugar desde el que hablaban, para ellos fue un proceso entender el lugar desde el que hablaba yo. Y en ese proceso, proceso doble, hubo muchos momentos de peleas, de discusiones, pero siempre era una discusión porque queríamos entenderlo al otro. El tema es que llega un momento en que no podés entender a alguien que crea que está mal ser gay, ¿no? Como que ahí llega el límite, decir, no, pero, o sea, yo te voy a entender. Pero hay cosas que ya exceden al entendimiento, tienen que ver con no sé qué, ¿no? Con cosas que nos entienden justamente, o sea, no lo tenés que entender, no lo tenés que entender. O sea, yo no entiendo por qué a papá le gusta mamá, ¿entendés? Y tampoco entiendo por qué a mí me gusta Ardán, ¿eh? Pero justamente no hay por qué entenderlo. Sí te voy a entender que fruto de todo lo que fue su vida, te cuesta un poco más asimilar que yo no voy a tener hijos biológicos, por ejemplo, ¿no? Eso te lo voy a entender. Y eso lo entendieron ellos también. Hicieron un proceso de aceptación, la verdad, muy lindo, en el que hoy somos la familia con Hernán. Y no hay nada más que decir. Y qué importante esto, ¿no? De llegar a esa aceptación. Hoy en día sigue habiendo muchos chicos que todavía las familias no aceptan o están ocultos. O sea, ocultan sus sentimientos porque aún siguen siendo juzgados, ¿no? Y bueno, ojalá que un día la mente cambie totalmente y que esto sea algo, lo que es, natural. O sea, yo decido amar a alguien y nada más. Ya sea a otra mujer, eso ya es decisión de uno. Y el otro no tendría que juzgar ni tampoco, no sé, crucificar, diría uno, ¿no? Porque, bueno, por suerte hoy en día estos pensamientos están cambiando. Se ven cambios y ojalá que sigan así. ¿Vos sentís eso? Sí, sí, sí. La verdad que se nota que hay una normalización, ¿no? Que eso es para mí el cambio cuando se empieza a normalizar. El hecho de que si yo conozco gente nueva, no tengo que dar rodeos. Tengo que decir, mi novio se llama Hernán y la gente quizás le va a chupar un huevo. Yo digo, qué lindo que habla la gente y le chupo un huevo, la verdad. O sea, prefiero eso a que haya enjuiciamiento, ¿no? Y eso se nota, se nota más. Pero también se nota que falta mucho. Y que falta mucho no solo porque uno piensa en los adultos, ¿no? Pero no sé por qué. También hay muchos jóvenes que, no sé, habrán mamado ese odio. Y siendo jóvenes también son homofóbicos. Y ahí es cuando, bueno, no, todavía no es un mundo de rosas. Pero cambios hay. Y lo importante es empujar siempre hacia la dirección del cambio, ¿no? Claro. Y sobre todo hablarlo, ¿no? Que no sea esto del tabú que fue tanto tiempo. Y de hablarlo, que es algo natural que uno ame a otra persona. O sea, no está robando, no está violando, no está matando, no está amando a alguien. Nada más. Entonces, que se salga ese pensamiento total, ¿no? De esos tabú. Claro, sí. Bueno, yo creo que... Yo siempre no me acuerdo a Lady Gaga porque realmente... Quizás es fuerte decirlo, pero me salvó la vida. Yo antes de Lady Gaga estaba, ¿querés que algo aquí? Pero ver que hable de estas cosas y que las hable con tanta tranquilidad, ¿no? O sea, yo era como decir, ¡ah! Dijo la palabra con G. Y me quedaba así. Pero sí, para. Y mostrar que, además de todo, ser gay no es el estereotipo. Porque viste que antes no había gays, por ejemplo, en películas, lo que sea. O sea, siempre había. Pero siempre era el mismo estilo de gay, ¿viste? Para empezar, quizás era un actor heterosexual y se vestía muy afeminadamente, se maquillaba, hablaba con la zeta. Y digo, bueno, eso no era una verdadera representación. Era más bien una burla, ¿no? De lo que supuestamente es ser gay. Sí, pero con Lady Gaga podía ver que en realidad ser gay es solo y solo la orientación sexual. Que después no va a afectar en tu identidad, en cómo te vestís, en cómo hablás, en cómo cantás, en lo que escuchás. Y yo dije, o sea, es una cosa hermosa que alguien pueda... No fue la primera artista que lo hizo, ¿no? Porque quizás venga uno que no diga, eh, Madonna antes. Pues sí, Madonna antes. Pero Lady Gaga me tocó a mí. Entonces, bueno, yo voy a nombrar a Lady Gaga. Que tuvo esta, digamos, esta fuerza, esta fuerza de tomar algo que, como digo, quizás Madonna antes. No lo voy a negar, ¿no? Pero formó parte de su identidad la libertad de expresión. Y eso es... Bueno, mira, Caro, yo la verdad que no miro ni pelis ni series. Menos voy a ver pelis o series LGBT. Pero supongo que la serie Heartstopper es muy linda. Me gusta la serie Heartstopper, además, porque es muy inocente, como está todo contado. Porque hay muchas películas y series LGBT que está bien que lo muestren, pero se centran mucho en el sufrimiento LGBT. Y bueno, hubo, y hay sufrimiento LGBT. Lo hay, obviamente. Pero también estaría bueno empezar a mostrar el disfrute LGBT. El disfrute, el amor. El amor por ser amor. O sea, no quiero ver una peli que digan, esta peli es de amor gay. Ah, no, esta es una peli de amor donde sucede que los protagonistas son gays. Listo. Porque cuando me catalogan una película normal, perdón que diga normal, ¿no? Pero cuando me venden una película normal, me dicen, esta es una película de amor heterosexual. No, es la película de amor, y hay un chabón y una chabona. Bueno, entonces, lo que me gusta dejar soper es que es todo así, es todo tranquilo. Y sobre todo muestran que son felices siendo como son. Y bueno, no está bien borrar la lucha, el sufrimiento, la discriminación. No hay que borrarla ni negarla. Pero está bueno porque, ¿sabés qué? Quizás a otras personas le mostrás que pueden disfrutar y ser felices también siendo gays. Y que no vas porque también medio propagandístico, ¿no? Si todas las películas gays son sobre sufrimiento. O sea, un porqué también puede haber detrás de todo eso. Y lo entiendo. Pero no lo acepto. Y estaría bueno que se deje de lado esa perspectiva tan apocalíptica, ¿no? Como, o sea, te ponen la historia de la transexual que se tuvo que morir. El gay que se suicidó. La lesbiana que se volvió. Todo trágico, aguantá. Todo eso pasó, todo eso pasa. Hablemos de eso. Pero por una vez, mostrame a gays felices. Gracias, hat stopper, porque lo hacen. Bueno, pero ahora los de Tailandia, Corea, Corea y Japón y creo que China están haciendo producciones así muy buenas que, bueno, muestran esto, ¿no? Del amor en todas sus facetas. O sea, del amor feliz. Del amor de telenovelas, diría uno. Sí, bueno, sí. Eso es lo que tiene de hat stopper. Es muy de telenovela donde todos son felices al final de cada episodio, ¿oíste? Y vos te vas a dormir feliz porque, ¡ah, qué lindo! Todos podemos ser felices. Bueno, eso, eso tiene de esa serie. Bueno, ¿te animás a jugar, Dante? ¿Tenemos pica roja o pica negra? Aunque no lo veas, yo te digo. Ah, eh, pica roja, roja. Roja, roja. Muy bien. Vas a tener que improvisar, ¿eh? Esto es pura improvisación. Así que vas a tener que hacer de profe de zumba. A ver cómo sería un profe de zumba al estilo Dante. Eh, pero ¿en qué situación, arre? ¿Clase de zumba? Claro, tenés que dar una clase de zumba en vivo y en directo. A ver cómo sería. ¿Y cómo diría yo una clase de zumba? Y le digo, tipo, dale, chicos. Chicas, vamos, vamos. Chicos, chicas. Son todas chicas en mi clase de zumba. Vamos, chicas, vamos arriba. Vos, May, ¿qué querés? ¿Querés que me mate, May? Movente más. Más. Dale, dale, dale. Hay que llegar al verano. ¿Viste cuando dicen que hay que llegar al verano? A mí me gusta estar bien todo el año. No sé por qué hablan del verano. Vamos, hay que llegar bien a la primavera. Hay que llegar bien a la primavera. Vamos. Eh, eh, eh. Descanso. Y ahí termina la clase. Muy bien. Excelente. Ahora que viene la primavera, todos vamos a empezar a bajar kilitos. Ahora te toca motivador personal. A ver, esta motivación personal, a ver qué le dirías a este público que nos está escuchando. Pará, porque en todas tienen que ver. ¿Vos querés que me... No. ¿Vos no querés que yo me... ¿Qué? Vos tenés que pensar siempre que está bueno sentir que lo que hacías antes era malo. Porque significa que lo que estás haciendo ahora no solamente es mejor, sino que también es mejor para vos. Y eso es lo que importa. Que vos cada día te despiertes y digas hoy soy mejor que ayer. Medio Diego Torres. Bueno. Pero... A mí no me gusta mucho, ¿no? Las frases tan que... Vive, ría, ama. Pero... Sí. Me gusta de vez en cuando frenar la vida, ¿no? Porque la vida, ¿viste? Y quedaste así, aplastado. Pero frenar un ratito y decir, pará, vamos a detenernos y ver qué es lo que tengo. Ver qué es lo que soy. Qué es lo que logré. Y ese... Para mí, la mejor charla motivadora es frenar un poco todo y decir, mirá... Mirá todo lo que tengo y mirá todo lo que soy. Muy bien. Excelente. Y hablando de charlas motivadoras, ahora te toca piropos. A ver, ¿cómo sería ese piropo de Dante? Oh, si querés, digo el primer piropo que le dije a Hernán. A ver. Porque... ¿Cuál? Yo lo conocí por una... No sé si es un piropo, es un chamuyo, es un chamullito. Yo lo conocí por una aplicación, Hernán, ¿no? Entonces... Por Tinder. ¿Por qué me hago el misterioso, no? Yo lo conocí por Tinder. Y... Hablando por Tinder, descubrí que él vivía muy cerca. Y dije, no puede ser. Vivís re cerca. Entonces... Yo le dije, tal vez... Tal vez... Si me das tu WhatsApp, algún día nos cruzamos. En realidad... Esta es historia. Y cruzaste la vereda y le golpeaste la casa, ¿no? Porque estaban re cerca. La verdad que... Sí, la verdad que sí. Y nunca nos habíamos cruzado, ¿eh? Nunca. Hasta que... Tenía que darme su WhatsApp. Tenía que darme su WhatsApp. Muy bien. ¿Tenés algún objeto cerca que puedas agarrar y decime qué es? Y vas a tener que hacer la publicidad de ese objeto. A ver, ¿te animás? Mirá lo que sé esto. Si te estás sintiendo medio solito, conseguí a tu propio Bruno que va a ser una compañía ideal. Te acompaña todos los días, todas las noches, todo rato y encima... Es hermoso. Bruno, consejalo. Seguílo. Muy bien, excelente, Dante. Bueno, se nos acabó el time, el tiempo. Agradecemos a todos los que se han conectado, los que se van a conectar y los que verán esta entrevista. 372 con Dante, cantante y compositor argentino. Dejanos tus redes sociales y bueno, y te dejo también que digas lo que a vos te gustaría decirle a este público que después te van a ver y los que se están viendo. Bueno, sí, yo soy arroba soy intimidante en todas mis redes sociales y en YouTube también donde vas a encontrar toda mi música y todos mis videoclips y en mis redes vas a encontrar todo lo que estoy haciendo, videos, canciones, outfits porque me encanta comprar ropa nueva en las galerías de zona oeste por poca plata y usarlas para todas mis fotos y videos y te recomiendo que me sigas porque siempre va a ver más intimidante por conocer. Excelente, muchísimas gracias, gracias a todos, te mando un beso enorme, todo lo mejor para vos de aquí en más, así que besos. Chao.